no lo miraba por eso pero así me dicen entre más entre más cerca vamos llegando más se vaya llegando más se vayan gracias a dios como a los adiós el hambre el hambre se va a desmayar porque entonces cuando yo me tome agua yo estaba afligido porque entonces cámara habitando afligido porque porque aquí yo creo que inundado no no haya hecho la ropa de la ropa de la ropa de la ropa de salas alzada porque esto y son ricos pero no son chori aquí dentro de la gasolinera está más sola el baño vamos a estar haciendo filas aquí está mejor de haber pedido hay que si la regamos con carnos ahí la picha en la que tardaron demasiado aquí en la calle yo estoy viendo un video de la milita foto, 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 foto ay mira dale, dale dale, dale dale, dale otra 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 pongase 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 vengase vengase ella salió marchando ajá aquí aquí allá allá cual es el otro peor con la prensa o con el chiver o con el chiver o con la prensa o con el chiver o con la prensa o con el chiver o con la prensa o con la prensa si está ayúdale a ella 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 que nos pasa mi turismo mamá será que si voy a robarme una girasol de esas que están aquí me regaño ah, tal vez sí ay 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 mejor comprarla es que estamos allí es que estamos allí por eso en otro lado comprarla estamos haciendo tarde foto, 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 foto gracias gracias hay otra foto vaya esposa foto, 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 foto foto en el cerro verde en el festival de jocote en el festival de jocote no sí no 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 ¡Foto, foto! Otra foto ¡Foto, foto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Eres mi santa madre, viejo! ¡Hay que complacerla! ¡Claro, claro! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Mucho gusto! ¿Yo no voy a arrancar una? ¡No, no va a ser! ¡No, no va a ser! ¡Hay que respetar! ¡Nama! ¡Porque ayer no se dieron esa! ¡Y hicieron todo por las maneras! ¡Sí hombre! ¡Claro, claro! ¡Foto, foto! ¡Foto! 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 que huele a carnita que rica esta brisa bueno gusto adiós, mucho gusto cuando estábamos allá se nos llegaba el olor a pupusa ahora sentimos el olor a carne asada vamos a comer más pupusa vamos a comer más pupusa y aquí está ¿por qué? las puteadas que nos damos es lo de menace ah mira si se me lava como que son caballos esa es la culpa que la gente uno le de cariño porque uno también se quería con otras personas cuando estábamos ahí imagínate que ustedes apenas me salen del baño ya tengo que ir al baño yo y después de la hora estar esperando ahí a ustedes pues sí como ya me eché dos gators ahí en el barque hay baño pero un poquito van a estar llenos que no estuvieran botando basura en la calle mire yo lo ando en mi bolsa yo lo ando basura sucio lo malo y a la cultura zapadoreña lo que sí que me ha antojado a mi son las dos de yuca basurero, basurero, desechos sólidos descargadores, descargadores descargadores, descargadores cuando iba a marchar no se le cayó una cosa y a donde es la onda? el mero centro, adentro, adentro yo vi unos videos que adentro caballos de la pista adiós adiós al venir un saludo a nosotros hay que tener una lavanda que está jajajaja este es el hospital Rosales este lado más allá y aquí en el estaducotlán ese es el hospital? no, allá está Rosales y a donde va a ser el mero, mero, mero a saber a donde? RAS hola a ver a que se ha publicado el que es famoso, me siento a ver a ver a como se ha etiquetado a ver si a ver si a ver si cae se llama el baño como obviamente se llama el baño gracias, gracias oye como nos aplaude la gente y dije que toda la gente nos estaba etiquetando en publicaciones Y yo, ay, yo vi una cosa. La foto y todo eso. ¿Qué pasa que la Ia Jairo se ha ido meter así en medio de los... Es por la Messi. Mire, mire, cámara. ¿Qué es eso? Descendiste solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se perdió. Y ya nadie estaba. Sí, yo dije, me voy directo, dije yo. Porque no había nadie ya. Y lo peor que todo es vestido de azul y blanco. ¿Cómo no la encuentras? Pero, ¿quién no va a reconocer a la Messi? Mire, pues. ¿Ves? ¿Toda la reconocen? Sí, sí, sí. ¡Adiós, adiós! ¿Otra? Mira conmigo, por favor. ¡A la madre! Por favor. Me etiqueta. Ya no salimos. ¿La Pantera va a meter? Están metidos. ¿Otra, otra, otra, otra? ¿Otra? Falta otra, ya no. Hay otra. Todos, todos, todos. Ok. Selfie, selfie. ¡Ey, yo me llamo! Ay, me va a tapar usted. ¡Adiós! Hola. Hola. Esto no puede ser de pequeño. Estás a la baja solo. Hola, hola. Me da risa que en la gasolinera un muchacho llega y le pregunta a la muchacha. ¿Cuál? 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 que fuera blanca a caballo a una bota lluvia lluvia viene la lluvia a bailar para para ¡Suscríbete al canal!